Y a continuación vamos a conversar con el señor Ricardo Hidalgo, el exdirector de Green International, una creativa empresa que tiene además un creativo producto que es nada menos que un centro de entretenimiento todo en inglés. Ricardo nos va a comentar de qué se trata. Ricardo, muchísimas gracias por venir a Mundo Empresarial. Bueno, gracias a ti por la invitación. Cuéntame acerca de Green International y cuéntame sobre este proyecto particularmente. ¿De qué consiste este club de entretenimiento de inglés? Perfecto. Te comento, Green International como empresa lo que hace es crear el primer programa de entrenamiento lingüístico en América Latina. Primer programa de entrenamiento lingüístico. Exacto. Y cuando decidimos crear Green como empresa lo creamos porque en verdad en América Latina no existía una solución respecto de poder realmente desarrollar a una persona las habilidades de comunicarse en el idioma inglés. Y el idioma como idioma no es una materia. El error básico de las instituciones tradicionales, de las academias, de los institutos, es que pretenden enseñar una lengua como si fuera una materia de colegio. Y definitivamente es a partir de ahí donde no se dan los resultados. ¿Cómo dan ustedes, digamos, cómo enseñan el inglés? Desarrollamos el programa a partir de tres años de investigación. Un equipo de profesionales dirigido por un lingüista sudafricano, Daniel Bernard Mondo, y un equipo de profesionales dentro de los cuales tenemos pedagogos, psicopedagogos. Y bueno, hay gente que ya lleva más de 20 o 25 años trabajando con programas de inglés, cursos de inglés, institutos de inglés. Y lo que hacen ellos es desarrollar una metodología natural, una metodología basada en los procesos naturales de aprendizaje, que es como tú y yo aprendimos el castellano. Creamos una serie, es un situational comedy, es una serie, podemos llamarlo así, televisiva privada, que se llama The World Today, donde encajamos todo el proceso pedagógico de aprendizaje. Y lo que hacemos es que creamos una rutina para cada usuario, para que él pueda desarrollar la metodología. O sea, los alumnos son actores. No, no es que los alumnos sean actores. No es que sean actores. Ellos van aprendiendo a partir de una serie. La serie se llama The World Today. Pero pasa que el proceso de aprender inglés ya para todas las personas que lo intentaron es cansativo. ¿No? Todavía alguna vez cogieron un libro, fueron a una clase dos meses, tres meses, intentaron, salieron y al final nunca lo hablaron. Hasta los comerciales no extrañaron. ¿Es posible, no? Sí, el 5%. ¿Esa es la estadística? Esa es la estadística. ¿El 5% de la gente que estudia inglés lo aprende nada más? Exacto. Lo aprende y no tiene un manejo de comunicación fluida en el idioma sin tener una experiencia de vida de interactuación en un país de habla inglesa. Lo que nosotros hicimos fue crear toda esta metodología que es inmersa en la serie The World Today. Pero en verdad la metodología trabaja en base a la programación neurolingüística. Todas las personas aprendemos de manera diferente. Entonces lo que hacemos es que cuando el usuario es ingresado a nuestro programa, él va a pasar por una charla de inducción en la cual nosotros le tomamos una serie de exámenes, en primer lugar de sus habilidades idiomáticas, porque ya todos pasaron por una escuela de inglés. Entonces ya la gente tiene, digamos, cierto entendimiento, cierto baje del idioma. Entonces lo primero importante es que nosotros sacamos un perfil en primer lugar idiomático. Después de que sacamos el perfil idiomático, sacamos un perfil psicológico basado en la TNL. Es decir, en la forma más adecuada en la cual la persona va a aprender. Y en base a eso y la rutina de vida de la persona, le hacemos una rutina de entrenamiento lingüístico. Es como una gimnasia. Exactamente. Es lo más cercano a un gimnasio del inglés. Esto acaba de decir el concepto. Ricardo, ¿cuántos alumnos están matriculados en este sitio? Hoy día manejamos 900 usuarios ya en Lima. Ya hemos tenido un año nuevo de... Sí, yo le decimos English Training en verdad, ¿sí? Uno de los esloans que manejamos a nivel cooperativo de la empresa. Es English Training, ¿no? Porque al final el inglés tú lo has entrenado. Es un inglés vital y un inglés americano. La serie de World2B es una serie protagonizada por actores de diferentes partes del mundo. Bueno, está un momento en todo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el usuario tenga el oído adecuado a los diferentes acentos. Porque cuando te hagas una conferencia en China y de repente venga un mozo y te había abriado en tu leer eso, tú leías, perdón, eso es inglés o chino y consigas entender que ese es el acento que maneja. Correcto. Pasa en el castellano. Tiene el castellano argentino, chileno, el acento de Colombia. Mira, I would example. Ya, exacto. Dice, exacto, exacto. Ricardo, ¿cuántos alumnos tienes? ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Cuánto vas a beber este año 2008? Ok, en primer lugar, nosotros manejamos más de 900 usuarios en este momento. ¿Cuánto pagan con esa inscripción? El programa tiene un valor de 4.000 dólares. ¿Sí? ¿4.000 dólares? 4.000 dólares. Que al final, claro, si te digo 4.000 dólares, es impresionante, 4.000 dólares, pero si suman a 4.000 dólares. Exacto, pero si sumas tu cuota de pandero de un instituto de inglés de avenida del equipo de Javier Prado con edificios gigantes, te das cuenta que al final terminas invirtiendo mucho más que esa plata, preferencia que la van a ver a poquitos. Y también te comento que en el mercado existen programas que cuestan 26.000 soles mensuales, ¿no? Esa vas a necesitar los tres millones. ¿Tres millones? Ya pasamos los tres millones. Qué bien. Ya pasamos los tres millones. Y esta es una iniciativa que la tienes montada en Perú, actualmente. Nosotros... O ya estás presentando la misma forma. Exacto. Nosotros cuando creamos el programa, evidentemente, te comento un poco, Bruno, el... Sudamérica Latina, y esta es una información del Banco Interamericano de Desarrollo, solamente América Latina invierte 10.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en educación. O sea, eso es desarrollar nuevos procesos educativos, maximización de información, etcétera. Solamente Corea invierte 11.000 millones. Cuando nosotros decidimos lanzar el INCOMO proyecto, decidimos, en verdad somos la primera compañía que a partir de un proyecto de cero, o sea, signos innovadores en educación, decidimos desarrollar una inversión, efectuar una inversión en investigación y desarrollar una educación. Entonces, obviamente, cuando creamos Green Worldwide Communication como programa de entrenamiento lingüístico, no se cree específicamente para Perú, sino como una alternativa para América Latina. Excelente. Me imagino que el gran reto son los profesores. ¿Cómo consigues a gente que hable bien inglés en este contexto de 5% de éxito? Exacto. En primer lugar, las personas que sacamos son personas que tienen una experiencia pedagógica en el idioma inglés y que aparte son entrenadas en el programa. Aparte, dentro de la estructura organizacional de la compañía, nosotros montamos una empresa con un modelo empresarial de primer mundo. Es decir, creamos una estructura que diría, básicamente, depende del crecimiento para seguir funcionando como empresa y comunidad operativa a nivel internacional. Entonces, dentro de la misma área académica, existen procesos de entrenamiento. Hay una permanente competencia donde las personas ingresan como trainees, los trainees van postulando, o sea, un programa de capacitación interna y de competencia, lo que evidentemente también nos permite ir mejorando, ¿no? Ricardo, te felicito por el business que tienes. Realmente me parece un modelo bastante creativo e innovador. Vamos a poner el ojo a ver cómo camina tu expansión internacional. ¿Verdad? Creo que hay una excelente oportunidad y, de hecho, la estás aprovechando. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir a ti. Por agradecer de ti y que te enoterró un momento. No partimos con esa concepción de business, en verdad. Partimos con una concepción de solución. Excelente. Bueno, los negocios plantean soluciones. Sí, finalmente, al final. Gracias, Ricardo. Cuídate. Y suerte. Gracias a ti. Fue el señor Ricardo Hidalgo, fundador, propietario, responsable de la empresa Green International, que ha introducido un novedoso sistema para enseñar inglés. Entonces, vamos a volvernos con más aquí en el mundo empresarial. ¡Muy! ¡Estás muy cerca de ganarte la camioneta! ¿Continúas? ¡Compra una de 10 soles!